Tus manos van creando vida a través del sendero que en línea recta sube hacia la montaña bajo un sol que te quema hasta las entrañas dejando tu piel oscura y adolorida sudor cae de tu frente alimentando a la pachamama caminas pausadamente tropezando a momentos tus labios ya secos y resquebrajados esbozan una lenta de luz su breve sonrisa muestra de soledad desesperanza y tristeza tus manos siguen derramando vida con los dedos abiertos tu mirada perdida hacia el cielo busca respuestas que calmen tus dudas y te hagan comprender por qué si le das vida no eres el dueño si tú la cuidas tú la alimentas tú la riegas día a día sin descanso de tu esfuerzo salen los frutos que alimentan nuestros días los campos florecen por tu dedicación y esmero la tierra fecunda deja brotar a través de los surcos la vida por tu trabajo engendrada cuándo será tu sacrificio reconocido cuándo será la tierra sólo tuya porque tú la trabajas yo te ofrezco mis manos te presto mis brazos y te doy un fraternal abrazo campesino mi hermano tu hija te doy un aperto campesino mi hermoso tu hui Jesucristo Gracias por ver el video.